video. Esta es una interesante anécdota sobre el día que misteriosamente se congelaron las pirámides de Egipto y de hecho no es porque hubiera nevado, de hecho eso es lo que lo convierte en algo más raro, un grupo de exploradores encontraron las tres pirámides totalmente congeladas en hielo, pero cuando intentaron acercarse un grupo de hombres con túnicas rojas y negras salieron y formaron una barrera y eran 16 hombres a los cuales no se les veía su cara, esto obviamente ahuyentó a los exploradores los cuales tomaron una fotografía del evento, estos exploradores se quedaron con múltiples preguntas en sus mentes sobre que era lo que había pasado ese día, incluso en algunas cadenas de televisión independientes se les hicieron entrevistas y gracias a esto más personas del mundo de países como Holanda e Islandia se enteraron de esto, pero debo decir que solo fue una parte de la población bastante limitada, pues de esto no se hablaba en ninguna otra parte del mundo y mientras tanto las pirámides de Egipto estaban congeladas y la humanidad ni siquiera se lo imaginaba, y la verdad es que tampoco hay muchas teorías que den alguna pista de por qué ese día las pirámides terminaron congeladas, más que una que liga a los misteriosos hombres con túnicas que dice que estos en realidad eran los Illuminati haciendo un ritual en las pirámides de Egipto con una finalidad desconocida que todavía no nos podemos imaginar, otra teoría dice que ese día las pirámides fueron congeladas porque ese día se reunieron ahí seres extraterrestres del espacio junto con los Illuminati, pero ninguna de estas teorías se acerca ni tan solo un poco a la verdad, ya por último la poca gente que tiene conocimiento sobre ese evento dice que simplemente ese día nevó en Egipto, pero que esto no significa nada y que no había ninguna conspiración o algo raro detrás de ello, pero entonces por qué ese día aparecieron 16 hombres con túnicas resguardando el paso a los exploradores hacia las pirámides, no cabe duda que este caso es un auténtico enigma, pero más importante aún lo es tu opinión, por favor déjame en la caja de comentarios si habías escuchado alguna vez sobre este caso, te leo en los comentarios, además no te olvides de dejarme tu teoría sobre por qué crees que ese día se congelaron las pirámides o si también tienes más información sobre esto, no sería de gran ayuda.